Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que sintonizan esta plataforma de YouTube. Ahora, los viernes, hemos tenido el programa, nada más que lo adelantamos un poquito porque, pues, tenemos que ir a festejar, bueno, a esperar el año nuevo, este año nuevo que nos va a traer mucha, mucho trabajo, mucha salud, que es lo que esperamos todos. El día de hoy, pues, nos acompañan nuestros compañeros. Carlitos Cos, bienvenido al último programa del año. Muchas gracias, bienvenidos, y un saludo a todos los que nos ven por allá en los directivos, y nos vamos a estar preguntando de este dos mil veintiuno. Mi querido Paca, Andrés Aguirre, bienvenido al último programa de de esta semana, y del dos mil veintiuno. Bienvenido, Paquita. Gracias, buenas noches, y como siempre lo menciono, cuando iniciamos, es un honor estar aquí con ustedes, y ahora con una nueva integrante que es Edith, y pues, las mejores de las vibras para este inicio de año, y sobre todo en esta noche, que la pasen de lujo en compañía de sus seres queridos. Pues amigos, hoy tenemos invitada especial, una invitada especial que poco a poco se va a ir integrando a este programa, una persona que ha luchado mucho en el deporte, fue directora del deporte en Iztapaluca, sembró una infraestructura extraordinaria junto con los dirigentes de esa zona, y pues se ha integrado a este proyecto, esperemos que pues sea muy larga su estancia aquí, en este programa. Es que amigos, los que nos ven, los que nos alcanzan a ver, ya sabemos que en Nicaragua mandamos saludos, que nos están viendo desde hace ya tiempo, también ya va a entrar de corresponsal Nayeli, la compañera de Nicaragua, en Salvador, en Honduras y Guatemala, tenemos amigos también que nos nos sintonizan. Y bienvenida, Edith Contreras, a estos comentarios de SAC Inicial Deportes, ahora somos SAC Inicial Deportes. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por el recibimiento, y pues vamos a a tratar de dar, dar lo mejor, como en todos lados, sobre todo aquí con ustedes, y pues aprender de su experiencia. Bueno, iniciamos con las noticias, mi querido Carlos Cos, Cruz Azul, se refuerza y manda a todos a volar, toda la estructura de que fue campeón. Sí, efectivamente, se nos arma el equipo azul, bueno, no nada más ellos, hay equipos que se están armando también muy bien, y pues esperemos que este año puedan reprender lo que hicieron en el 2021, este, que terminando con la sequía de 24 años de no estar en el, en el, de adquirir un título. Esperemos que estas contrataciones que se están haciendo, les sean de mucho, de mucho, este, apoyo y ayuda al equipo. Andrés, ¿qué te parecen las contrataciones también del Guadalajara? El micrófono. Listo, pues esperemos que sean las acertadas, ¿no? Ya Chivas, por eso contrataron a Pelais, porque pues ha tenido buenos números con otros equipos, y entonces, eso es lo que se ha superado durante algunos, algunos torneos, pero ahí se fue Antuna, se fue Mayurga Cruz Azul, vino el Piojo, un jugador un poco más tranquilo, menos revolucionado, entonces, por ahí tuvo buenas, buenos aspectos en sus partidos de pretemporada, y ojalá, ojalá pues sea, sea un buen revulsivo para Chivas, ¿no? Que es lo que, que le hace falta, porque dejó de ser protagonista de hace algunos torneos, como lo mencioné anteriormente, destapan un hoyo para tapar otro, y ojalá este torneo sea mejor. ¿Pero qué creen? La máquina cementera también le dio jugadores, uno de los jugadores base del Pio Azul, Carlos. Sí, realmente hay un intercambio que espero que veremos que, no nada más esto esté siendo visto como negocio, sino que también, eh, los jugadores que son intercambiados siguen a, a, como, como espera el equipo y la institución, ¿no? Así es. Atlas, cuántos refuerzos se van, bueno, llegan, y, pero también se está desarmando el equipo, este, Paquita, no, está bien que fue cambiando equipo, pero pues yo creo que se, está lo, lo clásico, se está desarmando el Atlas. Sí, desafortunadamente lo que mencionaba, no, de repente hacen un buen torneo, desmantelan como la columna vertebral los buenos jugadores, por ahí Tigres se llevó a uno, entonces, esto, o sea, obviamente, Atlas tiene que recuperarse económicamente, tiene un buen presidente, un poder económico, o sea, su poder económico es muy bueno, pero hay que, ahora sí que los, los, los directivos en este caso, deben de hacer un buen análisis junto con su director técnico, para mantener, ¿no? Para mantener el nivel de Atlas, y sobre todo, no desmantelarlo como en ocasiones ha sucedido. Eh, amigos, les comento, que hay un problema de COVID, no, no, no hablamos en este programa de ese tipo de situaciones, pero hay un problema, ya a nivel mundial y a nivel nacional, pero en lo deportivo, también hay muchos contagiados, hasta el día de ayer, en la noche, salió un reporte de 93 casos positivos en el fútbol mexicano, y yo no sé qué vaya a pasar, yo no soy grave de Malagüe, pero creo que se va a suspender las jornadas que vienen. ¿No crees, Edith, por esta situación, que tengan que suspenderse las, los, los partidos que están programados ya la, la próxima semana? Pues yo creo que es un tema muy complicado, yo creo que al deporte le ha pegado, bueno, como a todos, ¿no? Y en todas las áreas, este tema de la pandemia, y pues yo creo que habría que ver si sigue aumentando este caso de COVID, pues yo creo que lo más sano sí sería, pues a lo mejor si no parar, posponer un poco, yo sé que todo viene agendado ya, este, muy marcado, ¿no? Cuando son los partidos, cuando se alteraría mucho, pero pues yo creo que muchas veces la salud es, es importante y muchos equipos también van a protestar el hecho de que sus jugadores estrellas o jugadores que son estructura de, del equipo no puedan participar. Sí, efectivamente, acaba de decir una gran verdad, Edith, la cuestión económica puede estar por encima de la salud, muchachos, se los digo, así como tal. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México, a pesar de que es, está actualmente semáforo verde, se suspendió el evento, de hoy en la noche, que era un evento masivo, iban a tocar Los Ángeles Azules en el Zócalo, y se suspendió. Eso nos da un margen de lo que puede suceder, ¿no crees, Carlos? Sí, bueno, Los Ángeles Azules son la jone en el Zócalo, ¿no? Ya se lo conocen al derecho, siempre están ahí actuando, pero, ¿qué crees? Que en el fútbol, yo creo que es en el deporte donde más existe eso, por el número de socialización que existe, por el número de jugadores que existen en un equipo. ¿Qué te gusta, Víctor, Andrés, Edith, que conforme todo el equipo de fútbol de un club, hablando de titulares, suplentes, cuerpo técnico, ¿te gustan 50? Entre masajistas, maleteros, 50 personas que estén ahí generalmente en contacto, esto es lo que yo creo que hace que de alguna manera existan ahorita, por ejemplo, revelaste un dato de 90 y tantas personas contagiadas en la liga, que creo que se estuvieron haciendo pruebas, y que me parece, me parece que sí es un poquito alarmante, yo creo que nos vamos a guiar por lo que en Europa se esté haciendo, porque en Europa también está muy fuerte la situación, han hecho cancelaciones, pero creo que a nivel mundial se está tratando de proteger mucho la cuestión económica de los países. Paquita. Sí, totalmente de acuerdo con Edith, con Carlos, es una situación que se debe analizar a fondo, tanto en esta situación, la federación, junto con el gobierno estatal o gubernamental en general, para así no repercutir tanto en el nivel económico, como lo mencionas, Víctor, y a nivel deportivo, ¿no? O sea, situaciones generales, cuestiones de salud personal de cada jugador, de entrenador, del staff, de los que se encuentren ahí a nivel de cancha. Pero, Carlitos, desafortunadamente lo hemos venido mencionando, ¿por qué esperar a lo que haga Europa, no? Si Europa es como el primer filtro de las variantes desde que inició la pandemia, ¿y por qué esperar hasta que nos llegue y nos coma la situación de otra vez de que aumenten los casos, ¿no? Desafortunadamente aquí, si lo mencionas, Víctor, a nivel económico, creo que está por encima de muchas situaciones, y ojalá, ¿no? Ojalá enero y febrero no sea una situación de la cual estemos a niveles críticos en cuestiones de salud, de hospitalarios, ¿no? Porque hay que recordar que el año pasado, antes de las vacunas, estábamos ya en un 98% a nivel nacional en cuestión de hospitalizaciones, y ojalá este no sea el caso, y a nivel personal entendamos que debemos de cuidarnos. Lamentablemente es muy difícil, porque ya lo dejaron crecer desde hace un mes y medio, más o menos, en México se sabía que podía venir una cuarta ola, como le llamen, muy difícil también, y es lo que no logran entender políticamente, si lo puedo, si lo entiendo, pero la gente no lo sabe. ¿Esperan que se muera la gente? Y eso es lo que van a esperar. Yo, aquí más que nada, muy independientemente del gobierno, creo que la gente sí sabe lo que puede repercutir, el enfermar a alguien, enfermar a una persona mayor, a un ser querido, pero a veces, perdón que lo diga con toda la extensión de las palabras, pero a veces la ignorancia, la idiosincrasia de la gente, nos hace mirar o tener otra perspectiva de lo que en realidad es una pandemia, lo mencioné cuando me invitaron la primera vez, yo tuve la mala fortuna de enfermarme, y es algo que no quiero volver a sentir, entonces, no, no sé, a veces en qué cabeza cabe, de repente ves gente sin cubrebocas, o eso no existe, es situación política hasta la fecha, o sea, llevamos para dos, tres años, y la gente sigue pensando lo mismo, entonces, ojalá, ojalá no, ojalá no lleguemos a esos números como lo que pasó en la India, si veías gente en la calle, porque ya los cremantorios, los hospitales estaban al doscientos por ciento de su capacidad, entonces, esperemos que nosotros individualmente como personas, y esto lo hablo, lo generalizo, seamos conscientes, ¿no? Porque aquí el gobierno puede decirte que no, el gobierno puede decirte que sí, o restringir muchas situaciones, pero si nosotros como personas desde casa no entendemos que por lo menos el cubrebocas es algo muy esencial hoy en día, esto no va a cambiar. Es correcto, Carlos. No sé qué piensen, Carlos, Edith. Pues sí, yo opino lo mismo que tú, yo creo que depende mucho de cada uno de nosotros el que esta pandemia disminuya, que termine, yo lo veo bastante complicado, ¿no? El platicar con algún médico te va a decir que esto es abismal, ¿no? El tiempo que va a pasar para que realmente termine la pandemia, pues es incierto y complicado, ¿no? A nosotros apenas nos comentaba un médico, pues esto es como la gripe y hasta la fecha la gripe no está erradicada, entonces el COVID también es un virus, entonces hay que sí aprender a vivir con él, pero el hecho de aprender a vivir con él es cuidarnos, cuidar a la gente que tiene a lo mejor su sistema inmunológico un poquito más deprimido y no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pensar que, ay, bueno, si el gobierno dice que estamos en verde, ya podemos hacer lo que sea, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que ser conscientes por nosotros y por las personas que nos rodean. Carlos. Sí, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es pedir a la gente que se siga cuidando, evitar este tipo de situaciones, por más que de repente ya no esté tan fuerte la hospitalización y que no haya, hay muchos casos, sin embargo, de repente, a lo mejor, no sé en qué se basen, si en el número de muertes y nada más en el caso registrado, y comparen los casos registrados de gente que se contagió, porque de repente, pues a mí sí me parece muy abismal el caso de gente fallecida y el caso de gente contagiada. Yo, igual que Paquita, Víctor, lo sabes perfectamente, yo también pasé una situación complicada y difícil en agosto del año del 2020, y fue muy complicado y muy difícil porque fue una situación verdaderamente pesada con mi mamá, con mi hijo, conmigo mismo, ¿no? Pero pues pedir, seguir pidiendo que la gente se cuide, que la gente no se relaje, que la gente se procure en ellos mismos y procuren también a los demás, es lo que creo que tenemos que hacer, y bueno, las decisiones que el gobierno tenga que tomar, pues las tomará el gobierno, pero yo creo que en lo personal y en lo individual, cada quien debe de tener también un poquito de inteligencia para entender que esto hay que seguir cuidando. A mí me preocupa porque nosotros sí estamos enterados, incluso nos prevemos con el cubrebocas, y, pero la gente, tú vas a la calle y, y fíjate ayer, ayer, amigos, perdón que estemos comentándole esto, pero creo que es importante. A mí cada semana voy al hospital, me toca revisión, y me tocó ir, y la gente tosiendo, pero así, con cubrebocas, pero el cubrebocas así, así, y me doy cuenta porque había un chorro, mucha gente de, con su, estaban esperando sus incapacidades, habían diez gentes jóvenes de incapacidades, y cuando termina mi, mi fila, yo termino, me dicen, es que estos señores tienen COVID, fíjate nada más, afortunadamente yo voy bien cubierto hasta con la costa esta, así en la cara, pero en los hospitales tampoco toman precauciones. Eso sí, lo clásico, lávate las manos, te ponen el, el gel, no sabemos si es el incluso bueno, y y tómate la temperatura, pero eso no, esas perdones, presiones, son jaladas de lo que están haciendo, eso no, eso no sirve, pero bueno, amigos, cuídense, cuídense mucho, de verdad, queremos que lleguemos vivo en el dos mil veintidós, para seguir con nuestras noticias, bueno, Carlos, seguimos con las noticias de las contrataciones, adelante. No, pues, adelante, Paquita, no sé si tienen por ahí ustedes ahí, más contrataciones que han dado últimamente, ya habíamos comentado la vez pasada acerca de, de este, de Zambuesa, que se ha ido al San Luis, este, esperemos que, que rinda frutos, no sé, por ahí, en las últimas, pues sí, contrataciones, quién, quién, quién está este presente, ¿no? Bueno, me gustaría mencionar un, un comentario que hizo Zambuesa, sobre lo que mencionábamos en el programa anterior, ¿no? De que es un ganador de peso, en toda, en toda la extensión, y él mencionaba, que si los chicos que vienen detrás de él, no lo presionan, él va a seguir jugando hasta que se canse. O sea, vean, vean el hambre, a pesar de su edad, a pesar de ser un, un jugador ya calado al cien por ciento en el fútbol mexicano, o sea, las ganas, ¿no? Y eso es un claro ejemplo de que, de que, bueno, de lo que mencionábamos, que a pesar de su edad, llega a San Luis como jugador de peso, y va, va a enaltecer la, la mentalidad, ¿no? De, de los chavos que vienen debajo, y ojalá, ojalá esto, esto sea un buen indicio para las futuras generaciones que vienen en el fútbol mexicano, ¿no? Reforzando lo que dices, este, Paquita, únicamente, creo que es un, un dardo lanzado con, con el objetivo de, de presión enme, porque yo te voy a decir finalmente, finalmente te voy a decir, si, si, tú no sientes presión, te vas a la cómoda, y finalmente, cuando sientes presión, te aplicas, y siempre vas a poder rendir más cuando sientes la presión de los demás, cuando sientes que te pongo los talones. Entonces, yo pienso que lo hizo con un, con un fin de decir, pues aquí estoy, pero si ustedes no se apuran, pues yo tampoco. Yo voy a seguir jugando, totalmente, y sobre lo de Chivas y Cruz Azul, el intercambio que hicieron. Mayorga, también fue uno de los jugadores que se fueron a Cruz Azul, con opción a compra. A mí se me hizo un poco mesurada, esta, esa venta, ese préstamo de Chivas a Cruz Azul, ¿por qué? Porque Mayorga, cuando jugaba en Pumas, demostró ser un gran jugador, y recordemos que está, que estaba peleando la titularidad con Ponce. Ponce lleva mucho tiempo jugando en Chivas, entonces, como que se me hizo un poquito más por menos en, en contra de Chivas, y ojalá, pues, pues a ver qué sucede, ¿no? Todavía hay situaciones ahí, extra, extra cancha, ¿no? Que Chivas debe dinero, debe, por ahí, por su estadio, muchísimas cosas, entonces Chivas, desafortunadamente, dejó de pelear títulos, desde el último, entonces, ojalá, ojalá sea para bien este, este cambio, ¿no? En Chivas. Yo creo que va a estar difícil porque el Trabuco, que está haciendo Tigres, el reforzar del Monterrey, los equipos más ricos de, 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 de México. El América no se diga, y Cruz Azul, si le resultan todas las, las transferencias que ha tenido, puede también funcionar. Hablamos de los más, más, eh, fuertecitos. El Atlas, fíjense, no se menciona, pero el Atlas, si se queda con la base, puede también, por lo menos, seguir peleando los primeros lugares. ¿Y por qué, por qué hablamos del fútbol mexicano? Porque el fútbol mexicano nos va a llevar en un problema, compañeros, se lo voy a decir porque acaba de hacer una entrevista a Javier Aguirre, y él decía que en Europa no ven el fútbol mexicano. Y eso debe preocuparles a los que viven del fútbol, a los que están metidos e involucrados en la actividad del del fútbol. ¿Por qué? Porque no nos ven, no nos conocen. Es como nosotros, a poco se ven el fútbol de Honduras o de San Salvador, con lo respeto de los amigos de aquellos países. Bueno, lo mismo pasa con el fútbol mexicano. Y con este tipo de situaciones que suceden, que no hay descenso para los equipos y también los que están en la primera A, eso también repercute, y repercuten en el fútbol. Muchos debemos recordar que las televisoras están acabando con el deporte, con el fútbol. Tendrán todas las televisoras, Fox Sport, DirecTV, todas esas empresas grandes. Bueno, hasta la empresa de Disney entró a la cuestión de, bueno, hasta HBO también ya entró a la cuestión del fútbol. Y eso, eso va a llevar, como hace años, como hicieron con la lucha libre. La lucha libre la desaparecieron las empresas, la comercialización, se acabaron la gallina de los huevos de oro. Y puede pasar con el deporte, con el fútbol. Sí, Paquita. Pues es, bueno, es un tema que creo que no nos debe de sorprender. Creo que los que estamos de alguna manera envueltos en el deporte, y sobre todo en el fútbol, es un tema que totalmente es cierto, ¿no? O sea, los equipos europeos, ¿hacia dónde miran a la hora de contratar un jugador al sudamericano? ¿Por qué? Porque por tendencia, las fuerzas básicas del, de los equipos sudamericanos, a eso se dedican, a ser jugadores, a extender, pues, su panorama, brasileños, chilenos, argentinos, ¿no? Eso, sobre todo esos, esos que acabo de mencionar. Y, y ese es claro ejemplo, o sea, la selección mexicana, ¿qué horas juega? En la noche, con lo, para que los equipos contrarios sean cómodos. Antes jugaban, yo recuerdo de niño, jugaban a las doce, con el smoke, con el calorón, entonces, es un tema, es un tema meramente económico, ¿no? O sea, las televisoras, porque es a la noche los partidos, porque es cuando la gente ya está en casa, cuando ya llegó del trabajo, cuando ya está con su familia. Entonces, ahora también aumentamos el nivel de extranjeros que juegan en el fútbol, ¿cuántos son? ¿Seis? Si no me falla ahorita la memoria, la mitad de un equipo. Y si no cortamos un poquito ese tema, pues estamos, vamos de mal en peor, ¿no? Bien lo dijo Jorge Campos en algún, en un alguno de sus comentarios. Yo en algún momento había mencionado que la MLS iba por buen camino y nadie me creyó y todos me tracharon de marinchista. Y vean la diferencia, ¿no? Cuántos jugadores ahorita ya andan jugando en Europa, no nos acaban de ganar en el hexagonal. Entonces, es un tema de que, que viene desde los altos mandos de la federación hasta, pues, los que manejan el fútbol mexicano. Entonces, si eso no lo erradicamos y, y dejamos un poco de lado lo económico y vemos lo deportivo, y esto creo que Edith en su rama también creo que sucede. No vamos a crecer como a nivel deporte en general, ¿no? Entonces, el, el apoyo en otros países es mucho mejor que aquí en México. Entonces, no sé, o sea, simplemente el, lo económico gana más que lo deportivo. Y sucedió lo mismo en tan cuando. Estamos hablando de la época de Víctor Estrada. Éramos el número uno en medallas. Ahora no tenemos referentes. Edith, ¿qué pasa ahí en el, en el de cuando? Pues yo creo como lo comentan, ¿no? La estructura deportiva está completamente dañada. Yo creo que, híjole, si nos queremos comparar con algunos otros países que tienen deportes profesionales. Tengo aquí prácticamente el único deporte profesional es el fútbol. Y como ustedes dicen, se está yendo para abajo por un tema económico y que finalmente si no lo saben cuidar, si no lo saben llevar, lo vas a explotar y más adelante se va a terminar. O sea, no le vas a poder dar el mismo seguimiento. Y en el taekwondo, pues también ha pasado así. Yo creo que muchos de los que han estado en federación, pues buscan su conveniencia y vamos a llevarnos lo que se pueda. Así perjudiques a los deportistas, ¿no? Actualmente, en estos últimos Juegos Olímpicos, México no tuvo medallas más que en para taekwondo. Oye, ¿y qué, a qué crees que se debe esta debacle del taekwondo? Yo lo podría, este, o mi, mi opinión sería que por mucho interés económico. Puedes hablar, no te preocupes, ¿eh? Puedes hablar, le pegan la cabeza, no pasa nada, ¿eh? Digo, por ejemplo, pues, todos conocemos, hemos escuchado hablar de María, María del Rosario, en taekwondo, aquí en México es un ídolo, ¿no? O sea, la única persona que tiene tres medallas en Juegos Olímpicos, este, en taekwondo, y no sé si intentaron que fuera su salvación, que intentaron cuidarla mucho, que posponían y posponían y posponían la evaluación para ver quién iba a Juegos Olímpicos y, pues, una preparación, este, física, intelectual, psicológica, y ya todo lo que conlleva para llegar a los Juegos Olímpicos, no es lo mismo que la hagas de seis meses a que la hagas de un mes, y todavía la chica que había quedado seleccionada para Juegos Olímpicos tuvo que perder días de entrenamiento para solicitar que su entrenador fuera el que fuera su coach en los Juegos Olímpicos. De el otro chico, Sanzores, no sé si realmente también la preparación que él llevó a cabo no fue la adecuada. La verdad es que no es lo mismo estar desde fuera y criticarlos que estar adentro en esa situación. Obviamente los nervios son impresionantes, pero yo creo que también para eso entrenas, para eso te preparas, y yo creo que hubo una mala preparación, pero no nada más del tema desde el tema deportivo y de los entrenadores, sino desde la federación. Mal ajuste de tiempos. Yo creo que esto es general, Carlos, Paquita, porque CONADE, ya habrá un programa especial, vamos a hablar de CONADE, nada más vamos a esperar los tiempos, pero está mal. CONADE, por alguna cuestión, una atleta que se llevó los honores en México, fue una heroína deportiva, y llega a la federación, a la CONADE, y también castiga a los mismos atletas. O sea, sabe dónde les duele a los atletas, el bolsillo. Y lamentablemente, sí hay un problema de fondo, y ahora va a haber una confrontación con Marijosa Alcala, que sea del Comité Olímpico, se los garantizo, va a haber problemas en ese sentido, como lo hubo en la federación de Taekwondo. Sí, Carlitos. Ya, rápidamente, nada más comentar sobre Rosario, este, María Rosario, este, la máxima, este, atleta femenina en 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 Juegos Olímpicos, este, ella, yo creo que más que haberle, este, haber propuesto, por supuesto que le perjudicó, está igual que que esta, la clavadista, se me fue ahorita el nombre. Paola Espinosa. Paola, Paola, que también le afectó muchísimo, que le habían dicho, que luego no le dijeron, que si sí, que si era clasificatorio. Fue una, es una cuestión muy compleja, y cuando tienes este tipo de que siempre, hoy siempre no, lo hacemos después, seguramente Rosario iba a marcar, digo, iba a marcar una diferencia tremendísima en 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 haber asistido cuando incluso a cuatro Juegos Olímpicos, aunque no hubiera tenido medalla. Pero bueno. Pero su participación no hubiera sido trascendental, ¿no? Yo creo que sí. Porque. Muy pocas personas han tenido, y la verdad es que María del Rosario, a pesar de los años que lleva en selección nacional y y de toda la experiencia que tiene, la capacidad de participar en los Juegos Olímpicos, la tiene y y lo ha demostrado, ¿no? Actualmente la sigue teniendo, bueno, ahorita no porque tiene poco, que la operaron, pero para los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, la tenía, pero yo creo que de igual manera la persona, la chica que fue Briseida, no es una niña novata, viene, ella ha participado desde Juegos Olímpicos de la Juventud, ha sido mundialista, medallista a nivel mundial, en diferentes este abiertos internacionales, en mismos mundiales, en diferentes eventos, yo creo que perjudicó a ambos, perjudicó a todos, yo no me voy a poner con que debió de haber ido una o debió de haber ido otra, yo creo que eso se demuestra en el, nosotros lo decimos en el tatami, así llamamos al área, y pues una mala elección de fechas de estructura de, de la federación. Y así es, bueno, y bueno, quería hacer el comentario de Rosario, porque es, soy el admirador de María de los Arisquinos, y este, y bueno, tocando un poquito los dos puntos que mencionó, este, que mencionaste tú, Paquita, que mencionó, este, Víctor, acerca de agregar lo que, reforzar lo que dijo Víctor, el, el torneo, agrégale el tipo de torneo que, que tenemos para que no nos vean en Europa, que de repente, pues son dos torneos, el torneo de la flojera, y el torneo de, de, de la pasión, porque, ¿cómo los puedes clasificar? Este, es el torneo donde todo mundo medio anda ahí a, viendo a ver, este, cómo, cómo clasifica, ya estando por ahí en, en, en la liguilla, este, o avanzando, es otra cosa, ¿no? Eso, eso también. Y quitando el descenso. Sí, te merita mucho, ¿no? Ahora, habrá que hacer un poco de historia, y recordar, cuando dices tú, Paquita, que únicamente, ¿a quién ven? A brasileños y argentinos, pues no vamos tan mal, fíjate, 1970, campeón Brasil, en México, y 1986, campeón Argentina, las dos potencias que tenemos en el continente, hemos tenido campeones en México, a los dos mejores equipos del continente, que son Brasil, y que es Argentina. Entonces, pues, ¿cómo van a ver otros tipos, otros tipos de fútbol, si, 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 los que reinan son ellos, y nadie les hace sombra, ¿no? Esa es la situación que prevalece en el deporte. Adelante, Paquita. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, tanto Brasil como, como Argentina, su infraestructura es exportar jugadores, y la diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia de aquí tener muchos jugadores de otros lados caros, si son buenos, no digo que no, pero ¿cuántos de esos, de esos diez, uno es guiñac, de los que en realidad vienen a jugar fútbol, ¿no? O sea, si no cambiamos esa idea del negocio México, el fútbol mexicano va a seguir en, pues, en el sótano, y lo que comentan sobre la situación de, de los Juegos Olímpicos, es, no sé, Edi, tú que estás más empapada en ese tema, o sea, ¿qué, qué, qué conlleva? O sea, mi pregunta aquí es Ana Guevara, que es la, la directora de CONAE, o sea, todos veíamos que Ana Guevara fue un medallista, fue una de las mejores en, en, en Sidney, ¿o en dónde fue? Sí, ¿verdad? Bueno, donde sacó. Sí, y Atenas. Atenas, Atenas. Llega a la, a la gerencia o presidencia de, de los Juegos Olímpicos, yo en lo personal pensaba que iba a ser una buena, una buena gestora, y yo sé que también se vino la pandemia, y bueno, un montón de cosas, lo que comentas, pero ¿a qué se debe, o qué se debe? Llegan a, al poder, ya no les importa a la gente que viene de abajo, ya no les importa apoyar a las nuevas generaciones, o sea, ¿en dónde está realmente el problema, como para decir que, que México no puede ser como a lo mejor pelear por otros, por más medallas, no lo sé, o sea, ¿cuál es el problema real de, de la situación? Jolí, yo creo que, pues bueno, hablando directamente de Ana Guevara, pues si tiene, si hay ahí una situación grave, ¿no? Porque como comenta Víctor, ella padeció, o sea, ella fue deportista, ¿sabe? Lo complicado que es, y el atletismo, pues no es un deporte elite, ¿no? O sea, yo te puedo comentar que la mayoría de mis compañeras de selección, pues no eran, eran chicos que económicamente no estaban mal, o sea, estaba porque no está tan barato, ¿no? Este, éramos muy pacos los que la veíamos difícil en ese punto, y, pero en atletismo, atletismo, la verdad es que no, no todos tienen los recursos, ¿no? Y por eso muchos se van al atletismo, porque no es un deporte tan caro, tan, y ella creo que pasó por todo ese camino, debería de entender a lo mejor un poquito más al deportista, no sé si se quiere escudar en el sentido de que el desvío de dinero hacia las federaciones, que es cierto, existe, eso nadie lo puede negar, pero yo creo que está tratando, no sé si ella o el gobierno tratando de ejecutar a las federaciones, pero pues a los que más se está afectando, obviamente, pues es a los deportistas, ¿no? Con los apoyos, han fallado en muchas inscripciones, no nada más, por ejemplo, en el caso de Taekwondo hubo ahí algunos problemas de inscripciones a algunos eventos deportivos, también ha pasado en otros deportes, y eso les merma en la carrera deportiva, no nada más para Juegos Olímpicos, sino para diferentes eventos, tienes que llevar un puntaje, depende del deporte, para que tú puedas participar, si no, no clasificas. Carlos. No, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edith, este, yo creo que aquí el punto de vista y el sentir, cuando llegas a gestionar una federación, pues te cambia totalmente, porque los intereses son otros, porque existe gente que, digo, no quiero hablar mal, pero de repente quienes te ponen, te piden, te exigen. No te van a, no te van a llamar la atención, ¿eh? Y me conocen, ¿verdad? No te preocupes. Y yo creo que, y yo creo que eso, eso hace que cambien los intereses, yo sí estoy muy, muy seguro de que, digo, vayan, vayámonos a, a los puntos de vista y los sentires de cada quien, cuando eres espectador tienes un sentir, cuando eres, este, árbitro, es un sentir distinto, es un ángulo distinto, cuando eres dueño, cuando eres, este, presidente de una federación, cuando eres atleta, pues todas esas cosas cambian, ¿no? Desafortunadamente, aquí no ha habido alguien que llegue de peso y que, y que sobre todas las cosas que no están bien dirigidas, implante su poderío, ¿no? Pensamos que Ana Guevara podía haber sido quien hubiera tenido ese peso por, por, por lo gran atleta que fue, por, por el lugar hasta donde llegó, por todo lo que hizo, pero desafortunadamente las cosas no fueron así, ¿no? Ahora con, con esta, recuérdame el nombre, Víctor, este, Alcalá. Marijose Alcalá. Marijose, Marijose, este, la clavadista, esperemos que las cosas que ella pueda tener, espero, Víctor, la ilusión está ahí porque siempre estás esperando que, que llegue alguien de peso y que ponga orden, ¿no? Con el Seguro Social, ella fue responsable del deporte en el Seguro Social y recordemos que antes, hace años, el Seguro Social sacaba atletas, ¿sí o no? Ahora que atleta no ha sacado, ni uno. Eso es lo que nos preocupa. Yo le decía a Didi el otro día, muchos de nosotros somos, dejamos de ser la, los jugadores de alto rendimiento, los entrenadores, los, en el caso mío, de árbitro, y nos vamos al, a los puestos administrativos y, y muchos fallamos, ¿eh? Fallamos, no por, porque no tengamos voluntad. ¿Saben cuál es el problema? La inyección de recursos y de infraestructura para los deportistas. Eso es lo que nos falla a nivel nacional. En Cuba, en Cuba es una, una isla, los chavos entrenan, entrenan en la calle, no crean que tienen grandes instalaciones. Nosotros nos tocó ir a, no sé si tú fuiste también a Cuba, este, Edith, pero están las instalaciones muy pequeñas y ahí ya aprenden los niños y también los papás dejan que los niños se integren al deporte, los dejan que se vayan al deporte y aquí no, aquí pues cómo se va a ir mi hijo a, 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 a una casa de, de deportista, hacer, se desligue, linde de la, de la familia. Muy difícilmente aquí se va a lograr. Estados Unidos es una potencia en todos los aspectos, en todos, y no le hemos aprendido nada desde hace muchos años. Y eso es lo que nos preocupa en el deporte. Y lo digo, amigos, de verdad, es increíble que el deporte mexicano siga estancado en todos los aspectos. Hay dos federación, dos federaciones de básquetbol, que fueron las que nos pusieron en la torre, que ni una ni otras se han puesto de acuerdo. Y no se digan, tal y cuando, y no se digan en atletismo, no, 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 es un caos el deporte mexicano. Y llegan funcionarios, llegan atletas, y tenemos mucha confianza en ellos. ¿Y dónde estamos? Lamentable. Bueno, tenemos el tiempo. Tienes un minuto, este, Carlitos, para que le hagas preguntas a nuestra invitada de honor. También, ya tuve mi entrevista con ella, ahora ustedes pregúntenle. Este, oye, tu máximo logro, tu, 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 por ti, hablando cuando estabas activa, tienes, tienes mucho tiempo retirada. Perdón que, que no tenga tanta, este, información, pero bueno, saber que fuiste atleta de alto rendimiento, pues me indica que, que tienes una experiencia bastante amplia, porque ser de alto rendimiento es, es, es esfuerzo y, 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 y entrega total, ¿eh? Sí, pues, mira, mi mayor logro fue, ya tiene casi, un poquito más de diez años, prácticamente los diez años, yo soy campeona de Juegos Panamericanos, los que se realizaron en Guadalajara en dos mil once. Sí, lo recuerdo, pero. La, la única medalla de oro en taekwondo, este, también tuve la oportunidad de participar ese año y unos años anteriores en universidades mundiales, quedé en quinto lugar en, en universidad mundial, fui mundialista, participé en diferentes abiertos internacionales, en abiertos en Estados Unidos, fue un poquito de, de la trayectoria internacional que hice en selección nacional. ¿Tu preparación toda la vida fue hecha aquí en México? Bueno, aquí en, en el país, o, o tuviste que emigrar a, a, no sé, a Estados Unidos, o algún otro lugar para, para, este, poderte preparar para algún evento? Bueno, dentro de la selección nacional hacemos campamentos normalmente en otros países, casi siempre es Corea del Sur, este, sí tuve la oportunidad de viajar varias veces a Corea del Sur, nos llevan como mínimo, como un mes, este, un mes, dos, tres meses. Te preguntaría, te preguntaría qué se siente estar en Corea del Norte, no de Corea del Sur. Ay, sí me daría miedo. Sí, ¿verdad? Sí. A Corea del Sur es un país increíble, tú ves a los niños pequeños caminando solos, irse a la escuela, este, ahorita retomando un poquito de lo que se hablaba del deporte, de aprender de Cuba, de Estados Unidos, Corea también es una potencia en el deporte que sea, pero yo creo que no nada más es, es, por ejemplo, aquí el tema de, ya hay comité olímpico y con ADE, sino, yo creo que aquí hay una mala estructura en México desde, desde la educación, o sea, educación física en una escuela es, tome tu balón y vete a jugar, ¿no? Realmente son muy pocos los profesores dedicados que te enseñen realmente la estructura de los deportes. Deja de que, deja de que sea, ten el balón y ponte a jugar, el caso es que en muchas escuelas es una vez a la semana, es como si yo te digo, por una vez a la semana que vaya cincuenta minutos, vas a saber hablar inglés. Sí, pues no, mamá. O sea, nunca en la vida, o sea, digo, o entrenando una vez a la semana vas a llegar, este, a un equipo de primera división, por supuesto que no. Sí, o profesor no es mago, como para, con la varita mágica, hacerle al niño. Sí, exactamente. Es la estructura que no se tiene, y que hay muchas cosas que se tienen que ver, que no se ven, pero por cuestión de estructura, ¿eh? Sí. Por ahí voy más. Sí, adelante, este poquito. Ok, bueno, recalcando un poquito sobre la educación deportiva, también creo que hay que irnos un poquito más atrás, creo que también viene desde casa, ¿no? No sé si recuerdan, me acordé una, me acordé de una noticia que una mamá quería demandar a un profesor porque puso a correr a su chico diez minutos. Ah, sí. Entonces, creo que también, o sea. Bueno, esta paluca. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora, compañerita Edith, mi pregunta es para que nos la respondas a todos. Muchos, muchos nos quedamos en el camino. Hoy en día, entiendo, hoy en día me doy cuenta qué me faltó para ser jugador de primera división, pero mi pregunta es, la triada de tu éxito, Edith, familia y entrenadores, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese conjunto para llegar a esa medalla que tanto deseabas desde pequeña? Porque, bueno, leí un poquito tu historia y por lo que leí, si estoy mal, házmelo saber, desde pequeña tuviste ese apoyo, ¿no? De, 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 para el taekwondo y hasta que llegaste hasta la medalla. ¿Cuál es la clave de ese éxito para las, o sea, para el deporte en general? Bueno, yo creo que, como bien dices, uno, la familia, la familia siempre estuvo ahí, yo soy la más pequeña de cuatro hermanos y, de hecho, si yo entré al taekwondo fue porque allí va el hermano y, y los primos no, no fue tanto por gusto, pero bueno, yo fui la que continuó y siempre el apoyo, este, también hay, hay un poquito, sí, el apoyo de la familia y, y a la vez también, este, por ejemplo, por parte de, de mi abuelito, yo creo que me decía mucho, esa hija, eso es para niños, pues mi abuelito, obviamente, se ha acostumbrado a otras generaciones, mis tíos también, mejor estudia, mira esto, porque la verdad es que no era mala estudiante, entonces, este, pero cuando ellos vieron la seriedad que yo le ponía y los resultados que iba consiguiendo, completamente, todo su apoyo, échale ganas, la verdad, y yo lo comentaba, este, mi familia económicamente, pues, no, no es rica, ¿no? O sea, somos varios hijos y, y el pagar la vida de un deportista, es, a veces es caro, entonces, hasta la misma familia, a veces tíos, este, mis abuelitos, o algo, mira, te vas a, yo me iba de viaje a Corea, toma para que te compres un chicle, me decía, ¿no? Y decía, bueno, a lo mejor es un chicle un poquito caro, ¿no? Pero, pero es esa parte, o sea, ellos siempre estuvieron ahí, el apoyo, yo creo que algo que también hicieron mis, mis profesores con los que yo inicié, lo comentaba la ocasión anterior con este, con Víctor, yo empecé cerca de, de la casa de, de mis papás, donde ellos vivían, y posteriormente pude pasar con otro profesor que fue profesor de ellos, ya integrarme, o sea, el hecho de que también muchos profesores no te permiten el continuar, ¿no? Porque es, bueno, eres bueno y aquí te quedas porque en mi escuela vas a, a dar renombre, vas a reconocer, te van a reconocer como deportista de mi escuela, pero no te dejan crecer hasta donde debes de llegar, ¿no? Yo era la más, de las más chiquitas de selección de adultos de la UNAM, y este, yo creo que también ese apoyo que siempre recibí de, de mis entrenadores, de los que estuvieron coachándome, obviamente ya en selección nacional, bueno, y tiene poco que, este, vi una publicación de, de los hermanos Salazar, el profesor Reinaldo siempre, fue mi primer profesor en selección nacional, siempre atento, yo, yo no sabía que estaba enferma, tenía una infección hasta que él llegó y me dijo, esta niña se ve rara y huele a infección, y ya fue cuando me inspeccionó a la doctora y todavía yo tenía tipo idea y yo ni en cuenta, pero los intestinos inflamados, o sea, el hecho de que, este, el profesor no nada más llegue y te de la clase, sino se involucre con, contigo como persona, como atleta, el, ya lo mencionaban dentro del fútbol, ¿no? El, el cuerpo médico, los que te dan la terapia, los que te apoyan con el equipo, todos son una parte fundamental para que un atleta pueda llegar a una de sus metas. Bueno, es última pregunta que te voy a hacer, Edith, no te la hice en la entrevista, pero aquí que se enteren nuestros amigos, como árbitro yo gané lana, o sea, yo gané lana, Carlos, pues más o menos, Paquita, pues fue muy famoso, pero no ganó tanta lana, más que el malnate, el del equipo, ganaste, hiciste algo de dinero como deportista, o lo invertiste como siempre. Yo creo que, bueno, a lo mejor yo no, mis papás fueron los que, yo creo que le invirtieron un poquito de más, y también esa, yo creo que es un tema complicado para que un deportista pueda sobresalir, por ejemplo, a mí me tocó, este, siendo medallista a nivel nacional y ganar 400 pesos al mes, o sea, realmente con 400 pesos no haces nada, ¿no? O sea, muchas veces ni para el transporte, exactamente. Y conforme vas ganando eventos, va subiendo un poquito, este, lo que te van a dar, dando ellos de beca o de ahora les llaman estímulos deportivos, pero la verdad es, es muy poco, yo creo que, pues si tú te quieres dedicar al deporte como tal, pues a menos de que tengas la oportunidad de algún patrocinador, porque si no, no alcanzas a subsistir, a lo mejor como nosotros vivimos en concentraciones, es decir, pues no pagas renta, no pagas comida, no pagas entrenamientos, vives en donde entrenas, bueno, a lo mejor en ese sentido no gastas, pero ya si lo ves más fríamente, es muy poco lo que le pagan a a un deportista. Pues así es amigos, es una pregunta de difícil, difícil porque hablamos de centavos, pero es la realidad, el atleta no gana dinero, no gana dinero, invierte, y si acaso como va subiendo de niveles, bueno, pues se encuentra una solvencia económica diferente gracias al patrocinio o los apoyos que llegan por fuera, y eso debe ser un ejemplo para los chavos, los jóvenes están siguiéndonos, hay que insistir a los jóvenes que se preparen, que dejen la el teléfono, que salen enajenados en las redes sociales, en lugar de ponerse a entrenar, hacer deporte, lo está manteniendo el gobierno, a través de esos programas que nada más es para los votos, pónganse a hacer deporte, jóvenes, ya me enojé, adiós, Carlos, cuídate mucho, feliz, feliz año, amigos, amigas, Edith, pásala súper bien, igualmente, feliz año, mi querido Panita, abrazo, nada más comentar que en los últimos cuatro o cinco Juegos Olímpicos, las mujeres han dado la cara por México, de acuerdo, de acuerdo, y dan la vida por la mujer, por los hijos también, por eso, Edith, muy valiosa tu participación, esperemos que te consolides con nosotros, eres bienvenida aquí, tienes los brazos abiertos con nosotros, mientras haya la pandemia, nos estaremos viendo vía virtual, hay proyectos que vamos a hacer más adelante, amigos, pues estamos en comunicación la próxima semana, no se vayan, muchachos, amigos, cuídense mucho, abrazos a todo el mundo, feliz año 2022, cuídense mucho. Chau.